que bien que habla este pibe tiene razón en todo lo que dice muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar haciendo un ranking discográfico y en este caso nos toca el grupo de superman troglio de mollo de arnedo de la fuccio de petinato creo que no me olvido de ninguno y de lukita pro también estamos hablando de los geniales sumo bien y en este caso como todo ranking discográfico vamos a ir el peor disco al mejor disco bien vamos a sumar corpiños de la madrugada bien que si bien es un buco salió oficialmente después de 10 años bien y también vamos a sumar fiebre que es un disco de descartes pero salió como disco oficial no vamos a hacer un ranking de tres discos nada más chicos entiéndanlo no por favor por favor bueno entonces vamos a hacer del peor al mejor acá digo desde ya digo que sumo tiene una de las discografías más redondas del rock argentino está bien son cinco discos nada más es medianamente fácil con solamente cinco discos no sacar uno malo si tenés el talento que tenían ellos pero 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 todos arrancan desde el siete al ocho bien y después de ahí subimos bien que quede en claro esto y bien primero que les quiero hablar es de fiebre bien el disco póstumo que sacó sumo con algunos descartes que habían quedado fuera de after chabón que habían quedado fuera de algunos discos nuevas versiones algunas versiones en vivo y a ver es un disco que por ser de descartes se defiende muy bien tiene algunas canciones impresionantes bastantes extrañas para sumo como espinini reggae bien pero es un disco que se fundamenta dentro de un sonido que no muestra hacia dónde sumo iba a ir pero es como una especie de excusa de que los fans de sumo tengamos canciones en vivo de la banda porque supuestamente el mejor sumo era en vivo y los que no tuvimos posibilidad de verlos tenemos un bandallazo medianamente aceptable con fiebre bien después en el puesto el que le sigue porque nomás en el puesto número cuatro sería tenemos a esperen que tengo los vinilos acá no me quiero hacer quilombo ven tengo los tres vinilos que tengo acá y no sé dónde ponerlos a la mesa porque estuve laburando divididos por la felicidad el debut debut muy entre comillas de sumo bien divididos por la felicidad es un disco fabuloso un álbum que toma muchísimas ideas del post-punk bien pero que en este caso ve hacia el reggae bien este es el disco reggae de sumo si bien siempre estuvo presente en sumo tanto reggae como el post-punk en este caso el que gana la pulseada es el reggae y como a mí el reggae mucho no me gusta medio que es mi disco menos favorito de sumo de los oficiales así que sacó luca punto ya está esa es la excusa para meterlo acá aún así es un disco brutal con un cancionero impresionante como como bueno a ver mejor no hablar de ciertas cosas debe de divididos por las por la felicidad tremendo tremendo y la rubia tarada que por más que más que esté es un de más impresionante punto ya está basta loco vamos todavía golpeó la puerta es el viento chicos me cae todo pero bueno no importa sigamos 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 y en el puesto número 3 tenemos al increíble llegando los monos bien llegando los monos es el disco que mira más hacia el post-punk vieron como el otro tenía post-punk y reggae pero veía más hacia el reggae bueno este lo mismo pero mira hacia el post-punk y como disco me parece un poco más sólido que el anterior bien es un disco también que muchos dicen que es el disco comercial de sumo que por ende está bueno empezar y arrancar desde acá yo estoy de acuerdo con eso yo estoy bastante de acuerdo con eso pero no por comercial para mí decirle comercial un disco de sumo es exagerado pero así es un disco que es mucho más factible que te guste si no venís del lado del reggae si no venís del lado no woman no cry y toda esa eso no bueno es un disco muy bueno que tiene un cancionero increíble que ve mucho hacia canciones anteriores como next week y todo lo demás pero tiene un clásico absoluto increíble y maravilloso como tatán tatán estallando en el en el océano tenía el nombre de la de la canción en la cabeza pero tenía miedo de equivocarme estallando en el océano es uno de los mejores temas de sumo el mejor tema del disco y bueno y después tiene a bueno heroína la versión de heroína que es muy buena la de este disco también el ojo blindado el tema más punky que hizo sumo es un disco muy variado es el más variado de todos en el puesto number two bien está el disco que supuestamente es de sumo pero es el menos lucas de todo porque lo hicieron entre da fuccio entre petinato entre arnedo bien medio peleándose ahí pero bueno ya se veía hacia dónde iba a ir el futuro de sumo y estamos hablando de after chabón after chabón es un disco que yo no sé si es verdad que tiene poco lucas porque yo veo que la locura que tenía lucas para componer la linda locura que tenía lucas para componer yo la veo mucho más presente que en cualquier otro disco como que es un disco que le chupaba todo un huevo querían hacer este estilo de música es el disco más oscuro de sumo por lejos es un disco que mira mucho hacia muchos lados y al mismo tiempo mira mucho hacia sí mismo transforma todo a un estilo sumo y para mí es un disco que no se puede replicar este es el disco de sumo 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 indiscutiblemente bien después dividido después las pelotas por otras bandas que siguieron el camino de sumo intentaron acercarse un poquito a esto pero nunca le salió absolutamente nada igual bien nada pero nada y si saben matemática el puesto número uno es el genial corpiños en la madrugada debo reconocer que yo corpiños en la madrugada lo había escuchado cuando me había obsesionado con sumo pero no le había dado tanta importancia decía bueno es un google que se yo déjalo ahí pero cuando lo escuché para analizar es uno de los discos que mejor subió en puestos dentro de mi idea de analizar discos en qué sentido lo digo antes no me gustaba demasiado ahora me parece el mejor de sumo punto lisi llanamente porque es el disco más fresco es el disco que mejor se nota la idea que tenía luca de lo que tenía que ser sumo en ese tiempo digamos que divididos por la felicidad es un disco que no suena tan fresco como corpiños en la madrugada que corpiños en la madrugada ese ese gustito a demo que tiene es lo mejor que tiene el disco y al mismo tiempo están las mejores canciones de sumo y porque digamos que es como un grandes éxitos en demo listo ya está a ver faltan algunas canciones obviamente porque no se habían hecho hasta ese momento white trash es un tema que a mí me vuelve loco me vuelve loco white trash cuando hagamos el top de mejores canciones de sumo que lo vamos a hacer en cualquier momento white trash va a estar ahí y muy alta buen así que chicos no muchísimo más este es un vídeo cortito porque es una discografía cortita escúchame son cinco discos nada más bueno nos vamos a la próxima voice después abajo apoyen con likes así hacemos el top 20 mejores canciones de sumo nos vemos goodbye